Entre el 16 y el 19 de septiembre, la Parroquia San José Obrero del municipio de Sonzón realizará la denominada Gran Misión Parroquial. Esta Gran Misión se realiza en el marco de la celebración de los 50 años de creación de la parroquia. Vamos a tener el domingo 16 la inauguración de la misión a las 5 de la tarde, acá en el templo. Esta Eucaristía va a estar presidida por el señor Obispo, Monseñor Fideleón Cadavid Marín, hará la Eucaristía de Apertura a la Gran Misión. Lunes, martes y miércoles tendremos trabajos, pues vamos a estar en todos los sectores. El martes nos vamos a tomar los colegios que atiende la parroquia, el Braulio Mejía y el Itas. Estaremos también en las instituciones, como en el hospital, estaremos en la policía, estaremos en el ejército, estaremos en el SENA, estaremos también visitando los hogares de todas las casas de los sectores de nuestra parroquia. Para esta misión parroquial se contará con un total de 27 seminaristas, los cuales estarán encargados de las visitas puerta a puerta. Primero haciendo un censo poblacional, haciéndoles unas preguntas. En las noches se van a tener unos encuentros, unas actividades, una actividad mariana, una fogata. Y culminaremos la Santa Misión el miércoles 19, que será una clausura masiva en el templo, donde vendrán de todos los sectores, todas las comunidades, en compañía de sus seminaristas, en un lucernario, y nos encontraremos a las seis y media para clausurar la misión acá en el templo. Entonces, es una invitación para los sectores que atiende la parroquia San José. Los seminaristas van a llevar el distintivo, van a llevar allí un distintivo de que son seminaristas y llevarán el logo de los 50 años de la evangelización de nuestra parroquia. Entonces, para que no nos vayamos a dejar engañar por otras personas, igual irán acompañados con un líder de la comunidad, como ya lo tenemos organizado. La celebración de estos 50 años de evangelización de la parroquia de San José Obrero se extenderá hasta el mes de diciembre, donde se tiene programada una gran concentración como evento de clausura.